Hoy, sábado 2 de diciembre, es el inicio de una alegre Navidad, con el cual la Perla del Sinú iluminará sus calles, monumentos, parques y sitios emblemáticos. El evento inaugural se realizará en la Plaza Cultural del Sinú y contará con la presencia del cantante Kofi el Cafetero. Además, habrá show navideño, show de baile, animación y una obra de teatro para que todos disfruten el inicio de esta bella época del año. Cabe resaltar que todos los días del mes de diciembre habrá muestras culturales a partir de las seis y media de la tarde en la Plaza Cultural del Sinú. Asimismo, con el propósito de vivir y celebrar la fiesta de la Navidad y garantizar la seguridad y circulación de quienes visiten la Avenida Primera, la Alcaldía de Montería ha expedido el Decreto 0806, el cual prohíbe la circulación de vehículos automotores, incluyendo las motocicletas de cualquier cilindraje y bicicletas por la Avenida Primera, los días jueves, viernes, sábado y domingo entre las calles 21 y 37 del centro de esta ciudad, en el horario de 6 y media a 10 y media de la noche, desde hoy 2 de diciembre hasta el 31 del mes en curso.